Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. En abril del 2018 explotaron las protestas sociales en Nicaragua. La ciudadanía se alzó contra una reforma a la seguridad social que arrebataba un 5% a las pensiones de los jubilados, pagos que en su mayoría son raquíticos. El decreto aumentaba exponencialmente las cuotas a pagar por parte de la patronal y de los trabajadores. Todos salían perjudicados, pero lo que más indignó al pueblo fue que los ciudadanos que salieron a protestar fueran agredidos por policías y miembros de la juventud sandinista. Una avalancha de estudiantes universitarios salió a apoyarlos y poco a poco se sumaron miles y miles de nicaragüenses a lo largo y ancho del territorio nacional. Y cada día eran más. La rebelión popular crecía como espuma. La lucha cívica que inició contra un descontento por un decreto presidencial se transformó en una demanda por sacar del poder a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Un hartazco nacional que llevaba años gestándose por la corrupción, la violencia, los fraudes electorales, el nepotismo, el aplastamiento de la democracia y el control absoluto del poder. Ortega, a menos de una semana de haber iniciado las manifestaciones, echó pie atrás con su decreto, pero las órdenes del Ejecutivo habían dejado una estela de asesinatos y lutos en el país. La rebelión crecía más y mientras más reprimían, más nicaragüenses se sumaban. Era una indignación total que hacía que más gente se levantara. Van a estar listos nuestros representantes, los delegados, para ir a la mesa del diálogo y que el primer tema que se aborde sea este es el de seguro. Nosotros no podemos, no podemos permitir que aquí se imponga el caos, el crimen, el saqueo. El llamado al diálogo solo fue una forma para ganar tiempo, mientras las fuerzas armadas que contaban hasta con francotiradores seguían disparando a matar. Nuevos métodos represivos se ordenaban desde el Ejecutivo y así sacaron a relucir a los paramilitares entrenados que sembraron el terror en los barrios de Managua y luego se dispersaron por todo el país. En total, 355 pobladores fueron asesinados. Los tiros iban directo a la cabeza, el pecho, el cuello, la frente. Por esos crímenes responsabilizan al Estado. La violencia no tenía límites. Heridos, acoso, encarcelamientos arbitrarios, vigilancia permanente, ojos de los Ortega Murillo en todos lados. Y mientras los ataques a balazos ocurrían en todos los lugares del país, la propia vicepresidenta Rosario Murillo repartía odio a cualquier hora de la noche en su acostumbrada llamada a los canales de televisión de su propiedad. Era una orgía de odio y sangre, un estado de terror desde cualquier ángulo en el que septiembre de 2018 desencadenó en la prohibición total de manifestaciones. En el país, solo la bandera del FSLN está autorizada a hundearse. A los nicaragüenses se les cercenó su derecho a manifestarse al mismo tiempo que recibían las embestidas a balazos. Todas las libertades públicas fueron aplastadas y con el poder de las armas y la justicia en sus manos, el régimen dictatorial se afianzó en el poder desterrando a opositores, encarcelando a otros y matando indiscriminadamente. Este abril de 2024 se cumplen seis años del inicio de la rebelión cívica que persiste desde el exilio. Grupos de nicaragüenses se organizan para denunciar la situación del país y continuar exponiendo el estado represivo y los crímenes que siguen en la impunidad. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de artículo 66 le presentamos Nicaragüenses en permanente denuncia contra el régimen de Ortega y sus crímenes de lesa humanidad. Marlin Balmaceda nos trae el mapa de las actividades que se desarrollarán en el contexto del sexto aniversario de la rebelión de abril. La voz de la ciudadanía seguirá resonando desde el exterior pese a los intentos de la dictadura por tapar sus violaciones a los derechos humanos, declarando abril como mes de la paz. Desde diferentes latitudes, en Costa Rica, en Europa, como las localidades españolas de Madrid o Bilbao o Estados Unidos, con concentraciones en Miami o Los Ángeles, desde esos puntos se organizan concentraciones, foros o misas para recortar el sexto aniversario del inicio de las protestas sociales de abril de 2018 y remarcar que Nicaragua vive bajo un estado represivo dirigido por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas en la seguridad social y se acentuaron por la brutal represión en las manifestaciones. La violencia desmedida guiada por policías, miembros de la juventud sandinista, paramilitares y militares encubiertos que cumplían las órdenes del matrimonio presidencial, terminó con un salto de 355 asesinados en menos de cuatro meses, hechos por los cuales el Estado podría estar enfrentando la justicia internacional por crímenes de lesa humanidad. Esa represión se constituyó como la crisis sociopolítica más sangrienta que ha vivido Nicaragua desde los años 80, cuando en la nación había una guerra civil declarada. Pero lo de 2018 era otro contexto. Eran hombres armados, bajo el amparo del poder, que disparaban a una ciudadanía que se defendía con morteros, piedras, palos y hasta tiradoras. Y sus barricadas para protegerse, filas de adoquines que habían desenterrado de las calles los pobladores que sufrían los ataques. Ni eso frenó la balacera desmedida que terminó con la vida de niños, adolescentes, universitarios, profesores, campesinos y más. Otros miles quedaron lisiados de por vida. Esa crueldad, esa hazaña, es la que los nicaragüenses que se encuentran en el exterior por la migración, el exilio, el destierro o la desnacionalización, quieren que el mundo no olvide. Y frente al bloqueo que enfrentan millones de nicaragüenses que corren el riesgo de cárcel, si protestan, han decidido montar actividades conmemorativas en el marco de ese sexto aniversario de lucha cívica. Abril a nosotros nos recuerda muchos dolores y sufrimientos que vivimos en ese momento, cuando el pueblo decidió a defender su patria, a defender la justicia y la libertad, pero también ha dejado mucho luto y dolor a madres, a padres que perdieron o les arrebataron la vida a sus seres queridos. Por ello seguimos denunciando toda esta injusticia. Por lo tanto, no puede ser el mes de la paz cuando le trajo tanto luto y dolor al pueblo de Nicaragua, sobre todo a los familiares de las víctimas a quienes les arrebataron la vida cruelmente y cobardemente la dictadura sandinista dirigida por Ortega y Murillo. Quien habla es el líder del movimiento campesino, dos veces preso político, a quien la justicia orteguista había condenado en un proceso espurio a más de 200 años de prisión. Hoy, Medardo Mairena, desterrado y desnacionalizado, es uno de los rostros que respalda la denuncia fuera de las fronteras de Nicaragua. Tras su arribo a Costa Rica para participar en una misa conmemorativa por las víctimas de la represión, está respaldando las diferentes actividades organizadas por la comunidad de nacionales en Estados Unidos o España. Próximamente estaremos haciendo una misa también conmemorativa en Atlanta, Georgia, el 20 de abril, como también estaremos en Miami el 21 de abril, también en Los Ángeles, California, también es el 21 de abril, en San Francisco, California, también es el mismo 21 de abril, en Madrid, España, también hay otro evento conmemorativo y son algunas de las actividades que de alguna manera pues nosotros estamos invitando a todos nuestros hermanos compatriotas nicaragüenses que se encuentran en cada uno de estos lugares, apoyar estos eventos que son muy importantes. Importante seguir alzando la voz por aquellos hermanos que siguen cargando la cruz desde dentro de Nicaragua y que resisten como son los presos políticos en busca de su libertad en Nicaragua, pero también la libertad de Nicaragua. No podemos ser indiferentes, seguimos que seguir luchando siempre firme hasta alcanzar la libertad de ellos y la libertad de Nicaragua que es lo que todos anhelamos. ¡Ortega, Somoza, son la misma cosa! ¡Ortega, Somoza, son la misma cosa! Desde Europa también se sumarán a la iniciativa. Bajo el lema Abril es Nicaragua, Abril somos todos, los nicaragüenses en la capital española se sumarán a la jornada conmemorativa el próximo domingo 21 de abril a partir de las 4 de la tarde hora local. El mensaje que desean llevar es un mensaje de esperanza en el que algún día Nicaragua alcanzará su libertad y justicia para las víctimas. Así lo detalla Melin Duarte, coordinadora de SOS Nicaragua-Madrid. La actividad que se va a realizar en Madrid tiene como finalidad rendir homenaje a los héroes y mártires de abril en conmemoración al sexto aniversario de la rebelión cívica de Nicaragua. Es importante hacer actividades como estas porque al final son espacios que nos ayudan a seguir denunciando ante la comunidad internacional que el régimen de Nicaragua sigue cometiendo las mayores atrocidades, que sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad y que a raíz del 2018 la represión y el hostigamiento a los civiles y también a la iglesia católica pues ha ido a más. Entonces poder concentrarnos en Madrid en Puerta de Sol es fundamental para seguir demandando democracia, justicia y libertad, pero sobre todo para seguir organizándonos como nicaragüenses en el exilio, como migrantes en España, seguir ocupando esos espacios para denunciar ante la comunidad internacional, seguir buscando esos espacios de denuncia que nos ayudan a que puedan llegar más sanciones al régimen de Nicaragua. Ya dejen de joder. ¿Qué quiere decir? Por favor, con la paz no se juega. Por favor, escuchen, con la paz no se juega. Costa Rica, el país que alberga a más de un millón de nicaragüenses, será otro de los epicentros de las actividades que permitirán tener presente esa lucha social iniciada hace seis años. La cultura, el teatro, las eucaristías, las exposiciones formarán parte de esos puntos que además quieren mostrar a una oposición unida, resalta la excarcelada política Yaritza Rostrán Mairena, quien participa en el equipo organizativo de los eventos que se llevarán a cabo este mes. Una conferencia de prensa el martes 16 de abril en Costa Rica, precisamente para dar inicio a la jornada. Esta conferencia se llevará a cabo en la Universidad de Costa Rica en el sexto piso a las 10 de la mañana. El 18 de abril hay una presentación de una obra de teatro sobre personas presas políticas, la razón blindada, por el colectivo de teatro Las Troyanas a las seis de la tarde. Y ese mismo día, de hecho, una mañana en el condado de Miami-Dade, en Florida, se va a estar llevando a cabo la proclama como el Día de la Libertad, declarando el 18 de abril como el Día de la Libertad por parte del condado de Miami-Dade y de la Fundación Libertad. Esto será a las 6.30 de la mañana hora de Nicaragua. El 19 de abril hay diversas actividades. La primera es a las 10 de la mañana en Washington, un plantón en frente de la Embajada de Nicaragua, en Washington, D.C. Luego hay un foro conmemorativo de la Cátedra Centroamericana sobre las reflexiones a seis años de abril de 2018. Esto es en la Universidad de Costa Rica, a las 5 de la tarde. Hay una marcha en Nueva York, una marcha de conmemoración que sale a las 5 y 30 de la tarde del John Lennon Memorial y un acto conmemorativo de exiliado en Finlandia, Helsinki, a las 5 de la tarde. También en Madrid hay otro acto conmemorativo a las 7 de la noche, perdón, hora de Europa. El 20 de abril hay un acto conmemorativo en País Vasco a las 12 de mediodía y el 21 de abril hay varias actividades también. El acto central de conmemoración en Costa Rica, que va a ser un concierto con artistas nicaragüenses y actos culturales. En las cárceles de Nicaragua aún hay más de un centenar de personas presas políticas. Las violaciones a los derechos humanos continúan bajo nuevas directrices y la misión del régimen es querer apagar esas denuncias declarando a abril como mes de la paz, lo que afirman no logrará. La pretensión del régimen nicaragüense, de la dictadura, Ortega Murillo, de declarar abril como el mes de la paz es solamente otro intento de invisibilizar y enterrar los crímenes que ellos cometieron en 2018. Un intento más como aquella ley de amnistía ilegal, ilegítima y totalmente contraria al derecho internacional que establecieron en 2019 para dejar la posibilidad de enterrar, la posibilidad de que las víctimas podamos acceder a la justicia y a unas investigaciones imparciales dentro del territorio nacional. Sin embargo, esto no es más que un intento burdo, realmente ellos no tienen ningún poder para hacer que el pueblo se olvide de abril. Abril todavía está vivo en la memoria de las personas, de todas las personas que estamos y continuamos exigiendo justicia, libertad y democracia para Nicaragua y que seguimos denunciando que en Nicaragua lo que existe no es un gobierno, sino una dictadura totalmente criminal, un régimen ilegal e ilegítimo y que exigimos que haya la liberación de Nicaragua, de todos los presos políticos, que haya justicia para precisamente reconstruir una Nicaragua en donde todos podamos expresarnos libremente, en donde no haya criminalización y en donde nunca más se repitan estas graves violaciones a derechos humanos. En momentos, las manifestaciones en el exterior, una manera de mantener viva la voz de denuncia de los nicaragüenses que tienen prohibido protestar en el país. Ya volvemos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo 66.com pleca donar. Muchas gracias. Que parecen salidos de otras dimensiones, de mundos desconocidos, del menosprecio, del desprecio. La historia de estos personajes es de desprecio. ¿Qué quiere el pueblo? Paz. ¿Qué quiere el pueblo? Trabajo. ¿Qué quiere el pueblo? Seguridad. Ya dejen de joder, dice la gente. Ya dejen de joder, decimos todo. Déjenos en paz. Los discursos de odio contra la oposición o sus críticos, encabezados por Rosario Murillo, no han cesado. Han sido otro mecanismo de implantar miedo en Nicaragua. El control de la ciudadanía bloquea su legítimo derecho a manifestarse. Y es por eso que las protestas en el marco del sexto aniversario de la rebelión darán voz a los que tienen coartado ese derecho en el país. Seguimos comprometidos con el pueblo para que podamos alcanzar la justicia por los asesinados, la libertad de los presos políticos, pero también la libertad de Nicaragua. Y que pronto podamos regresar a nuestra patria todos aquellos hermanos que hemos tenido que abandonarnos, nuestra patria, o que nos han forzado a abandonar nuestra patria. Decirles que no es tan solo, que seguimos siempre firmes, comprometidos hasta alcanzar el proyecto deseado. Yo creo que el encuentro que vamos a tener en Madrid es un llamado a la unidad, esa unidad que el pueblo viene demandando a las diferentes agrupaciones políticas, pero sobre todo un mensaje de esperanza a las familias nicaragüenses que deseando poder salir a las calles no van a poder salir a conmemorar otro 19. Porque sabemos que los colores azul y blanco en Nicaragua están penalizados, que cualquier intento de un piquete expreso, cualquier intento de rebelión cívica. Sabemos el alcance de la guardia de la dictadura y sobre todo que todas estas personas pues son asediadas y perseguidas hasta llevarlas al cipote. Así que para todas esas personas que siguen creyendo en esta rebelión cívica, ese mensaje de esperanza lo vamos a mandar desde la Puerta del Sol. Es importantísimo para nosotros como exiliados continuar levantando la voz precisamente en el marco de brindar esperanza y un mensaje de unidad a las personas que están resistiendo todavía dentro del territorio nicaragüense. Sabemos que en Nicaragua el cierre del espacio público y la criminalización hacia los opositores o a las personas que se perciben como opositores incluyendo a religiosos y laicos y también a simpatizantes pues del evangelismo ha sido, bueno, es absoluta. Entonces no hay muchas posibilidades de que en Nicaragua se lleven a cabo actividades o acciones en el marco de la conmemoración. Entonces es importantísimo que el exilio mantenga esa voz de denuncia y sigue exigiendo justicia, libertad y democracia para Nicaragua. La justicia es otra tarea pendiente. Los crímenes de lesa humanidad continúan impunes y los perpetradores y cómplices al frente del país. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este lunes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.